Porque también se dice que van a agotar todas las instancias ante el Tribunal Supremo Electoral para que la sigla del MAS no se pierda, es lo que han asegurado los dirigentes del Movimiento al Socialismo. De igual manera, han dicho que el Congreso que se llevará adelante en la Ciudad del Alto será un Congreso histórico y pondrá límites a aquellos dirigentes que quieren eternizarse en el poder. Ante las observaciones que realizó el Tribunal Supremo Electoral a la convocatoria para el Congreso del Movimiento al Socialismo en el Alto, autoridades y militantes de este instrumento político señalaron que se agotarán todas las instancias para salvar su personería jurídica. Vamos a agotar todos los esfuerzos que sean necesarios en el campo legal para cumplir con los requisitos exigidos por ley y por nuestro estatuto de modo que podamos cumplir con los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral y hagamos posible la sobrevivencia del MAS. No vamos a permitir desde ningún ángulo que nuestra sigla se pierda en el olvido. Este fin de, este 3, 4 y 5 de mayo son los días en que vamos a democratizar nuestro instrumento, vamos a recuperar nuestra sigla, vamos a hacer lo imposible para que el MAS no desaparezcan de la historia boliviana. El instrumento político que estaba secuestrado en un grupo minúsculo que lamentablemente practicaba la dictadura, la dedocracia, pues se va a acabar. Poner definitivamente a un lado algunos líderes que quieren eternizarse por temas estrictamente personales. Aseguran que el 3, 4 y 5 de mayo se marcará un hito importante en la historia, donde retornará el debate y la voz de las organizaciones sociales.